...con las caderas No, no se sabe donde De donde ha salido y a donde ha ido Ella es un misterio Se mueve con cadencia Con la inocencia de una princesa Que nadie toca Ay, qué bonitos ojos Ay, qué bonita boca Es una hechicera Una seductora Ven, déjame estrecharte Déjame desnudarte bajo la luna Poquito a poco Es una hechicera Que domina al hombre con sus danzares Con las caderas Ay, qué bonito